¿Qué es la dictaminación de los DRO para los dos predios? En el año 2017 que tenía algunas observaciones y todavía estaban en tiempo de recogerlas. Este es lo que nosotros tenemos. Y por otro lado, sí es importante comentar, hemos estado en contacto con el Instituto de Ingeniería y en la publicación que hace el Sismológico Nacional, Tlalpan fue una de las delegaciones afectadas porque la intensidad del sismo, particularmente en esta zona que tiene un tipo de suelo que es más parecido al de Xochimilco, no es como la otra parte de Pedregal, que tiene la delegación, la intensidad del sismo pues fue en algunos casos hasta tres veces la del sismo del 85. Entonces todo esto tiene que revisarse y por esa razón le pedimos al Colegio de Ingenieros que hiciera una especie de peritaje del edificio que colapsó, precisamente por la tragedia que vivimos. Que nos diga si estaba bien construido, si no estaba bien construido, si el director responsable de obra en efecto cumplió la norma en la construcción o no la cumplió. Es decir, no solamente nos quedamos con los papeles, sino que estamos pidiendo pues que se haga una especie de peritaje del edificio colapsado. Es decir, puede haber incluso denuncias de cráter penal, eventualmente si es que se encuentran responsables. Si es que hay algún vicio oculto en la construcción que pudiera llegar a encontrar el Colegio de Ingenieros o algún otro tema, pues por supuesto que se actuará en consecuencia. Ahora aquí, repito, sí es importante, yo creo que en medio de la tragedia que yo, la verdad es que ha sido terrible. Yo estuve ahí prácticamente tres días en el colegio y vi la tragedia que vivieron los padres, es una cosa, y los familiares. Pero creo que también en la ciudad nos tenemos que preparar frente a la vulnerabilidad que tenemos. Revisar de nuevo las normas de construcción, si es necesario revisarlas o no. En este sismo que estuvo muy cerca el epicentro, con aceleraciones atípicas, ver si estamos preparados para esa condición con las normas que tenemos o requerimos alguna normatividad adicional. Ahora, se ha dicho que los dueños de la escuela tenían un departamento ahí mismo en la escuela, en la parte de arriba, que esto quizás se hizo de manera irregular y esto habría agregado peso a la estructura original. ¿Todo eso se está investigando? ¿Se ha confirmado? Sí, estamos revisando la zonificación precisamente del 83, cuáles eran los permisos que tenían, si tenían el permiso para tener un departamento ahí o no tenían el permiso, si era factible en aquella época esta combinación de uso de suelo. Ahorita justamente estoy con mi equipo revisando todo esto y también ver si en efecto significaba algún peso adicional o no significaba un peso adicional, que es lo que estamos buscando que el Colegio de Ingenieros no lo pudiera decir. Claudia, la cifra de víctimas en la delegación Tlalpan a la causa del sismo, ¿a cuánto asciende ya? Son 19 niños en el Colegio Enrique Rebsamen y 7 adultos y 5 personas en el TEC de Monterrey. ¿Cuántos inmuebles resultaron afectados en la delegación Tlalpan? En este momento tenemos 37 edificios ya certificados por un director responsable de obra de que en efecto tuvieron daños estructurales y estamos revisando cerca de 20 edificios más y alrededor de 40 viviendas unifamiliares adicionales. ¿Cómo se va a ayudar a la gente que necesite un lugar para vivir en este momento que se ha quedado sin nada? En este momento tenemos conocimiento de que el gobierno de la ciudad va a anunciar un programa, pero independientemente de lo que anuncie el gobierno de la ciudad, estamos preparando un fondo de la delegación Tlalpan. En este fondo vamos a aportar una parte de la delegación, estoy haciendo una revisión del presupuesto que aún nos queda, como algunas cosas que a lo mejor no son tan urgentes que se puedan hacer el próximo año puedan depositarse en este fondo. Y estoy convocando también a privados para que puedan aportar este fondo de tal manera que las familias en primera instancia puedan tener un apoyo para renta o para homenaje de casa, si es que así lo solicitan. Y para ello estamos haciendo un censo de cada una de las personas, ya sea propietarios o inquilinos, que en todo caso tendría que manejarse de manera diferenciada para poderle dar el apoyo. El día de mañana también en la conferencia vamos a anunciar este fondo y vamos también a decir quiénes participarían, porque en realidad no queremos que sea la autoridad quien administre el fondo, sino que participen ciudadanos para que todo sea de la manera más transparente posible.